Trabajo ¡Ah, se te paga, se te paga! ¡Ah, se te paga, se te paga! ¡Que esa va a pueden tocar! ¡Pueden tocar! ¡Pueden tocar! ¿Esa es la casa de la viciada? ¡No le jaste, cuidado! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Ah, Dios santo que tú, madre de Dios! ¡Ah, que no, que no, que no, que bueno! ¡Para arriba, para arriba! ¡Ya, Juan!